Bienvenidos a la presentación de CalFresh para Estudiantes. Durante la presentación los estudiantes van a poder aprender de cómo pueden rendir su presupuesto para comprar la despensa con CalFresh. Esta presentación es gracias a los Ríos Community College District. Mi nombre es Lorena Carranza y trabajo para Banco de Comida y Servicios Familiares de Sacramento. Soy la Manager del programa de CalFresh y me gustaría darles una cordial bienvenida y muchas gracias por atender esta presentación. A continuación hablaremos sobre nuestra agenda para la presentación. Hablaremos sobre qué es CalFresh. También cubriremos información importante de CalFresh para estudiantes de college. También cubriremos información sobre los mitos y preocupaciones más comunes que los estudiantes tienen cuando están pensando en aplicar para el programa de CalFresh. También le informaremos cómo puede aplicar para este programa. Y por último, cubriremos los servicios de Banco de Comida y Servicios Familiares de Sacramento y también le ayudaremos a encontrar distribuciones de despensas gratis que se encuentran en el área donde usted vive. Muy bien, vamos a comenzar. Primero comenzaremos con qué es CalFresh. El programa de CalFresh es un programa federal. Antes se le conocía como estampillas de comida, pero aquí en California se le conoce como CalFresh. Este programa proporciona una cantidad de dinero mensual para hogares de bajos ingresos para que puedan comprar comida. Los beneficios se depositan en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios. Por sus siglas en español se le llama la tarjeta EBT. Por sus siglas en inglés se le llama la tarjeta EBT. Del lado derecho de su pantalla puede usted ver una fotografía de cómo se ve esta tarjeta. Esta tarjeta es muy fácil de utilizar ya que se puede usar como una tarjeta de débito. Esta tarjeta de débito la puede usted utilizar en muchas tiendas y mercados de agricultores en este condado. Los beneficios de CalFresh se le otorgan a hogares que califiquen. Un hogar puede ser una persona o puede ser un grupo de personas viviendo juntos que compren y preparen los alimentos juntos. Pero por ejemplo, si en una casa las personas que viven ahí compran y preparan su comida por separado, van a poder aplicar por separado para el programa de CalFresh. Con los beneficios de CalFresh puede usted comprar muchísimos tipos de productos. Algunos de los alimentos permitidos son frutas y verduras, productos lácteos como queso, como crema, también diferentes tipos de carne, pescado, pollo, aves, alimentos secos y enlatados, alimentos congelados y también tenemos muy buenas noticias. Con CalFresh puede usted comprar semillas de sus frutas o verduras favoritas para que pueda comenzar un pequeño huerto en su casa. También con los beneficios de CalFresh puede comprar plantas de frutas y verduras. Por ejemplo, si a usted le gusta preparar una rica salsa, puede comprar plantas de tomates, puede comprar cebolla, puede comprar chile para que pueda prepararlo. Los beneficios de CalFresh son aceptados en muchísimas tiendas de comestible, incluso grandes tiendas de venebresía. También se acepta en muchas tiendas de conveniencia que son mercados de barrio o en estaciones de servicio. También nos gustaría compartir con ustedes buenas noticias. Ahora, los beneficios de CalFresh se pueden utilizar en dos tiendas en internet, que son Walmart.com y Amazon.com. Puede pedir alimentos en línea que normalmente compraría con su tarjeta EBT en persona y seleccionar la entrega a domicilio. Sabe notar que los beneficios de CalFresh en este momento no pueden utilizarse para cubrir el costo de entrega, pero muchas veces si compra un mínimo, ellos le pueden mandar su despensa gratis. Consulte en las páginas de internet de Walmart.com o Amazon.com para esta información. Los beneficios de CalFresh también se aceptan en muchos mercados de agricultores. Puede utilizarse su tarjeta EBT en la mesa de EBT localizada en el mercado. Ahí los voluntarios le van a dar vouchers o fichas y también le informarán sobre un gran incentivo que se llama Market Match. Este programa es para las personas que usan su tarjeta EBT en el mercado y puede utilizarlo para comprar más frutas y vegetales gratis. Pregunta por el programa Market Match en su mercado favorito. También tenemos muy buenas noticias para aquellas personas que desgraciadamente están sin hogar, están discapacitados o para personas mayores que no pueden preparar alimentos que no tienen acceso a una cocina. Ellos pueden utilizar su tarjeta EBT para comprar alimentos calientes y preparados en muchos restaurantes participantes. Para más información de los mercados de agricultores y de los restaurantes que participan en CalFresh, toda esta información está en nuestra página de internet en www.sacramentofoodbank.org. Más adelante les enseñaremos dónde está esta información. Ahora vamos a platicar de qué es CalFresh para estudiantes. Muchos estudiantes de college piensan que tal vez no puedan calificar para recibir los beneficios de CalFresh, pero a continuación les daremos información de qué estudiantes sí pueden calificar para tener estos beneficios. Si el estudiante tiene entre 18 y 49 años de edad y asiste a la escuela al menos medio tiempo, que para la comunidad de Los Ríos son 6 unidades y el tiempo completo es de 12 unidades, tal vez usted pueda calificar para los beneficios de CalFresh. Es importante mencionar que también hay unas guías de ingresos que debemos seguir. Si hay una persona en el hogar que sea estudiante y quiera calificar para los beneficios de CalFresh y su ingreso es menor de $2,082 dólares al mes, podemos iniciar el proceso de una aplicación. Además, los estudiantes de college deben cumplir con uno de los siguientes requisitos para calificar. Trabajando y cobrando al menos 20 horas por semana o un total de 80 horas al mes. Si el estudiante va a la escuela menos de medio tiempo, entonces no tiene que seguir estas reglas. Simplemente puede calificar como cualquier otra persona. Otro de los requisitos, si es que si va a la escuela a medio tiempo, es ser aprobados para programas de estudio de trabajo, que en inglés se llama Work Study Program. Asistir o participar en un programa de capacitación en el trabajo. Estar recibiendo beneficios de CalWorks. Tener un hijo menor de 6 años. Tener un hijo entre 6 y 12 años y que no hay servicios de guardería disponibles. Ser madre o padre soltero que asiste a la escuela a tiempo completo y tiene un hijo menor de 12 años. De esta lista, solamente necesita cumplir con uno de los requisitos. No tienen que ser todos. Si el estudiante de college recibe ayuda financiera o becas o está inscrito en un programa de capacitación, es posible que esté exento de cumplir con uno de los requisitos anteriores. Consulte la lista de verificación a la derecha para obtener más información. Esta lista la tiene su departamento de CalWorks o la tiene su departamento de ayuda financiera. O también puede contactar directamente a Banco de Comida y Servicios Familiares de Sacramento para obtener más información sobre qué tipo de programa usted necesitaría proveer más información al condado. Sabemos que los requisitos para estudiantes de college para poder aplicar o calificar para las estampillas de comida o CalFresh son un poquito confusas, pero por favor sienta la confianza de comunicarse directamente con Community College o con Banco de Comida y Servicios Familiares de Sacramento para más información. Muchas veces los estudiantes tienen dudas sobre si pueden calificar o no para CalFresh. Muchas veces piensan que a lo mejor pueda afectarles a sus becas o a su ayuda financiera. En este momento me gustaría contestar algunas de las preguntas que recibimos normalmente de los estudiantes. Por ejemplo, algunas veces piensan que su ayuda financiera disminuirá si califican para CalFresh. Y esto no es cierto. CalFresh no afectará a los montos de ayuda financiera. Esto no le va a afectar a sus becas. Alguna vez escuchamos que los estudiantes dicen que CalFresh es solo para familias con niños, pero esto no es cierto. CalFresh es para todos los que califican, incluidos los adultos solteros. A veces piensan que si fueron aprobados para el programa de Work-Study, pero que no han sido asignados, ellos piensan que tal vez no van a ser elegibles. Y esto no es cierto. Puede ser elegible para CalFresh incluso si está en la lista de espera para el programa de Work-Study Program. Si cumple con una de las excepciones y piensa que usted pueda calificar para el programa de CalFresh, puede comunicarse con cualquiera de las siguientes opciones para solicitar y llenar la aplicación. Puede comunicarse con las oficinas de ayuda financiera de su campus o la oficina de CalWorks para recibir una referencia de asistencia de solicitud de CalFresh. Puede comunicarse también directamente con el Banco de Comida y Servicios Familiares de Sacramento al 916-456-1980 o puede enviar un correo electrónico a calfresh at sacramentofoodbank.org o aplicar directamente en la página de internet www.sacramentofoodbank.org. También otra opción es contactar directamente al Departamento de Asistencia Humana del Condado al 916-874-3100. A continuación, me gustaría ofrecerles información sobre los servicios gratis que Banco de Comida y Servicios Familiares de Sacramento ofrece a la comunidad. También me gustaría enseñarles cómo pueden encontrar las despensas gratis en el Condado de Sacramento. Ok, voy a empezar. Muy bien, ahora estamos en nuestra página de internet www.sacramentofoodbank.org. En esta página de internet, usted podrá encontrar todos los servicios que ofrecemos. Vamos a hacer un clic en Everything We Offer para que podamos ver todos los servicios que ofrecemos en el Banco de Comida y Servicios Familiares de Sacramento. En esta página, va usted a ver todos los programas que ofrecemos. Tenemos un programa de ropa en donde ofrecemos ropa gratis una vez al mes y puede regresar cada mes a recibir más ropa si necesita. En este programa, también tenemos algo especial para aquellas personas que están buscando trabajo o que ya comenzaron un trabajo y necesitan ropa para ir a la oficina. En este programa, puede usted hacer una cita con la manager del programa de ropa y para que le puedan asistir en buscar ropa para oficina. También ofrecemos clases de computación y tecnología. En este programa, usted puede aprender más sobre Excel, PowerPoint, Word y tenemos también un laboratorio de computadora que está abierto por si necesita utilizar la computadora para encontrar un trabajo. Más adelante, hablaremos sobre los programas de comida, le enseñaremos dónde podemos encontrar comida gratis y dónde puede aplicar directamente para CalFresh. Del lado derecho de su pantalla, tenemos información del programa de educación para adultos, donde tenemos clases de ciudadanía, tenemos clases para aprender inglés, tenemos preparación para el GED. Nosotros también ofrecemos un programa para educación para padres de familia que tengan niños de 0 a 5 años de edad. En este programa, también ayudamos con muchas cosas que usted pueda necesitar para su pequeño bebé. También ofrecemos pañales, ofrecemos ropita para bebé y todos los artículos que necesita para un niño entre 0 a 5 años de edad. Otros de los servicios que ofrecemos son servicios legales de inmigración. También tenemos un programa para asistir a refugiados que están autorizados para venir a vivir a los Estados Unidos. Y por último, tenemos un programa de asistencia con los villas de SMART. Si necesita más información, puede hacer un clic en este link y donde encontrará el volante con toda la información de los programas y viene también en inglés y en español. A continuación, me gustaría enseñarle dónde puede usted encontrar distribuciones de comida gratis en el condado de Sacramento. Vamos a hacer un clic en Find Food. Y en esta página usted va a encontrar este mapa. Este mapa lo puede hacer un poco más grande para que vea el condado de Sacramento. Todas estas bolitas en azul o en rojo o en verde son distribuciones de despensas gratis en el condado de Sacramento. Puede usted hacerle un clic en una de las bolitas o puede encontrar toda la información del lado izquierdo de su pantalla. Por decir, vamos a hacer un clic en este enlace que usted puede ver el nombre de la distribución, en dónde están localizados y cuáles son los días y los horarios en los que están haciendo sus distribuciones. Otra manera de encontrar las distribuciones es poner su código postal y usted puede elegir qué día de la semana está usted buscando esa distribución. Por ejemplo, voy a hacerle un clic en los jueves y de esa manera en ese código postal usted puede ver cuáles son las distribuciones que están cercanas o si lo quiere ver en los viernes. Puede usted ver qué distribuciones están cercanas en su código postal y le voy a hacer un clic a una de las distribuciones. Esta es en la preparatoria Christian Brothers y estos son los viernes comenzando a las 9 de la mañana. También me gustaría enseñarle información de cómo puede aplicar directamente para CalFresh. Del lado izquierdo de su pantalla puede hacerle un clic en el link para la página de CalFresh. Y en esta página va a encontrar usted más información sobre los beneficios, va a encontrar diferentes enlaces donde lo va a llevar a los volantes de información. Por decir, tenemos información de CalFresh para empleo y entrenamiento. Información general del programa. Información para ancianos. CalFresh para estudiantes. El volante de los mercados aquí en Sacramento que aceptan las estampillas o CalFresh. CalFresh. La lista de los restaurantes que aceptan CalFresh. Y también más información relacionada. Mi información y mi correo electrónico están también aquí incluidos. Si usted quiere aplicar para las estampillas o CalFresh puede aplicar aquí en Apply Now. O si necesita más información, antes de aplicar puede hacer un clic en I need more information. Necesito más información. Y eso lo llevará a una forma que usted puede llenar con su nombre. Y al mandar esa información hace un clic en Submit. Y nosotros nos comunicaremos con usted lo más pronto posible. Normalmente es en el mismo día. Y así podremos ayudarle a contestar sus preguntas antes de que quiera aplicar para el programa de CalFresh. Ahora vamos a regresar a nuestra presentación. Ok, Hannah. Muy bien. Estamos casi por terminar la información de esta presentación. Les queremos agradecer de todo corazón que hayan podido atender esta presentación. Y decirles que estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a los Ríos Community College District. Les sabemos que ellos siempre están dispuestos a hacer todo lo mejor por los estudiantes. Y les agradecemos esta colaboración que tenemos con el Banco de Comida y Servicios Familiares de Sacramento. Si gustan comunicarse con nosotros para más información sobre nuestros servicios o para CalFresh. Mi nombre es Lorena Carranza. Soy la manager del programa de CalFresh. Puede usted contactarme por correo electrónico a elcarranza at sacramentofoodbank.org. O puede también llamarme directamente al 916-456-1980 o al 916-925-3240. Muchísimas gracias y buena suerte. Muchísimas gracias y buena suerte. Gracias. 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 Gracias.